Hola a todos mi gente de Youtube, yo como siempre su Youtube favorito, este es el especial 500 suscriptores espero de que lo disfruten, sin mas nada que decir comencemos, primero vemos que sale que tengo 497 sube eso porque no le he dado recargar a la pagina pero si los gano xd, bueno y como segundo quiero decirles algo Suscríbete si no lo has hecho, ah, he creado un grupo para todos los mini Youtuber o para Youtuber grandes, de que creen hay publicar las intro que haga y a que me siga por ahí les daré un saludo en el video que viene xd, así que vayan a seguirme en el Facebook si quieren ser saludados Este es el gran grupo, es creado hace poco así que no me juzguen, y bueno aquí podemos publicar lo que queramos con tal y seamos de esta plataforma xd Y bueno no solo eso sino el sorteo pasado el cual subiré el video en mi canal secundario xd, ahora, quiero contarles un chiste bueno, porque en Venezuela se va la luz, porque no hay comida xd jajajajaja Y bueno chicos también quiero contarles este chiste, la araña picó a Peter, la pantera picó a la pantera xd, y el burro picó a maduro por comer plaza no maduro xd xd d d d d d d d d jajajajajaja Bueno el video termina aquí, todo estará en el link de la descripción del video hasta la próxima, Alexis que para reportándose con un nuevo video xd